Música Bienvenidos a un nuevo episodio del modo franquicia con el equipo de Baltimore Mi gente la serie que le gusta a ustedes Y hoy vamos a hacer unos cuantos cambios para ver si podemos mejorar lo que es nuestro equipo Pero cambios sin abusar No di que trayendo super estrellas Si di que oh Lindor, Manny Machado, Fernando Tatis Jr No, vamos a traer a alguien que tal vez no pueda ayudar de una vez Y vamos a traer a otros que sea para el futuro de nuestro equipo Y también vamos a sacrificar a un prospecto que tengo del picheo Y creo que ese muchacho lo voy a cambiar con los Yankee Porque es muy bueno, es un abridor muy bueno, prospecto Pero lo voy a cambiar para que los Yankee me manden también prospecto Y algo que me pueda ayudar ahora mismo en el futuro inmediato de esta franquicia Le tengo una propuesta antes de empezar con este episodio Ustedes saben que no hay béisbol de las grandes ligas Ustedes saben que yo soy fanático de los New York Yankee Quiero saber si ustedes quieren que yo todos los días Por ejemplo, si los Yankee hoy juegan a las 7 de la noche Yo haga un estreno de los Yankee jugando con el equipo que les correspondía jugar Hoy a las 7 de la noche Pero en ese video yo no hablaré En ese video solamente yo jugaré el partido entero Los 9 innings Y lo voy a subir a YouTube en forma de estreno Por ejemplo a las 7 de la noche Entonces cuando empiece ese estreno Será el partido que los Yankee tenían este día Con este equipo Pero mi gente yo no hablaré Solamente serán los partidos así jugándolos Yo bateando, pichando, defendiendo Y cuando pase el partido termino el video sin yo hablar Solamente es como si fuera el partido de béisbol Que ustedes están viendo Pero será una simulación aquí Con el juego de MLB de Show 20 Me voy a poner a editar este juego De una vez que yo termine de grabarlo Si veo que apoyan mucho lo que es ese comentario que acabo de decir Hoy mismo empezamos Si los Yankees hoy tenían juego a las 7 de la noche Pues a las 7 de la noche pongo un estreno Los Yankees jugando con el equipo Que le correspondía jugar hoy en vida real Así que ya saben mi gente Tienen su voto en los comentarios Estaré leyendo los comentarios desde que suba este video Y vamos a empezar con lo que es este super episodio Tenemos aquí hoy el juego versus los Cardenales de San Luis Pero antes vamos a pasar a los cambios Porque tenemos que hacer unos cuantos cambios Para el futuro inmediato de esta organización Del equipo de los Baltimore Orioles El prospecto que yo le quiero mandar a los Yankees Es este Cole Stewart Mi gente Potencial de A 73 de overall 24 años de edad Sé que ustedes dirán Wix ¿Por qué lo vas a cambiar? Si este muchacho es la onda Es durísimo Si lo vamos a cambiar Porque vamos a traer Más prospectos por él Quizás Jason Domínguez Un relevista O un bateador Vamos a ver los que los Yankees Están dispuestos a pagar Por este muchacho Porque es bueno Proyecta algo buenísimo Y a los Yankees le hace falta Un pitcher como este Wow Los Yankees me dan a Jason Domínguez Mi gente Jason Domínguez Que va bien Mi gente Los Yankees están dispuestos A darme a Jason Domínguez Y algo más Porque todavía la rayita Está azul Ahí arriba Es decir que ellos me quieren dar Algo más todavía Bueno No que me quieren dar Sino que me pueden dar Vamos a ver Vamos a ver a quién conseguimos Alguien que me guste Los Yankees Prospecto Jugador joven Clint Frazier no Tauchman Bateador zurdo Y si tiene poder Vamos allá Tauchman También me dan a Tauchman Se lo dije Que este prospecto Era bueno Ahora Me darán a alguien Como para el bullpen Mi jugador favorito Es relevista de los Yankees Chad Green Aquí ellos no me lo dan Pero queda cerca Lo que es la rayita Anaranjada Es decir que con algo Que yo le ponga Los Yankees pues Hacen el cambio Vamos a ver Vamos a ver aquí Con otro abridor Vamos a ver No Ase no le gusta Ok mi gente Vamos a sacrificar Al prospecto Número uno Del picheo Pero vamos a traer Al prospecto Jason Domínguez Jardinero central Vamos a traer A Tauchman Y a un buen Relevista Para nuestro bullpen Que está muy malo Me encanta Este cambio Me encanta Se va Cole Stuhl Buen prospecto Pero Traemos tres Para nuestra franquicia De Baltimore Que nos pueden ayudar Por ejemplo Tauchman Y Green Van a jugar De una vez Pero A Jason Domínguez Le daré un tiempo En AAA Porque tiene 17 años O en AA Tiene 17 años Todavía le falta Un poquito más De poder Por lo menos Que su poder Llegue a 55 60 Lo subimos A grandes ligas Ahí Y bueno Excelente fildeo Excelente brazo Buena reacción Buena velocidad Las cinco herramientas Tienen Jason Domínguez Y aceptamos El primer cambio De este episodio Ahí lo tenemos Y ya en nuestro equipo Se encuentra Jason Domínguez Ahí lo tienen Excelente Aquí tenemos A Chad Green En nuestro bullpen Y en el left field Tenemos a Tauchman Ahí lo tenemos Un bate zurdo Para nuestra alineación Ok mi gente El segundo cambio Que haremos En este episodio Es trayendo Al cerrador De San Francisco Reyes Moronta Para nuestro equipo De Baltimore A cambio De tres jugadores De ligas menor Para el equipo De San Francisco Se irá Chase Gosling Que es cerrador De nuestro equipo En la sucursal Doble A También se va Este muchacho Que se encuentra Creo que en triple A Que es Pat Balaika Y el campo corto De liga menor José Rondón También se irá A San Francisco Un cambio De tres por uno Pero Reyes Moronta Vendrá a reforzar Lo que es Nuestro bullpen En el equipo De Baltimore Ok mi gente Así es como ha quedado Nuestra alineación Luego de incluir A Mike Tauchman Que traímos Desde los Yankees Ahí lo tenemos A Tauchman Será nuestro sexto bate Jugador designado Porque De verdad No quiero cambiar A Santander No quiero sentar Al prospecto Austin Hayes Y en el jardín Pues Rayfield Tenemos a Trey Mancini Que tampoco Lo vamos a sentar Tauchman Estará Turneándose Entre designado Lefield Y Centelfield Así que Tuve que poner Aquí a Este muchacho Bueno este En la banca Por ahora Y a Andrew Velasquez También en la banca Así que Así va nuestra Alineación Si pasamos A nuestro picheo Pues Ya tenemos A este muchacho Que lo traje Vía agencia libre Y tiene un overall 78 Los atributos Estaban bajando Porque se encontraba En la agencia libre Pero yo pude Traerlo de la agencia libre Y me salió prospecto Miren eso Tiene el logo Que significa Que es un prospecto Y estaba en la agencia libre Potencial de A78 De overall Y bueno Nuestro bullpen Es lo que se está viendo Más mejor Con Chad Green Moronta Y Michael Givens Aquí como nuestro cerrador Me hace falta Traer a alguien Que sea zurdo Pero ya lo haremos En los próximos Episodios Así que ahora Sin más nada que decir Vamos a jugar El partido De este episodio Yo espero que le guste Este gameplay Si es así Denle un like Hoy a los Yankees Le toca visitar Al equipo De Tampa Bay O le tocaba Perdón Porque está suspendida La temporada Y ese juego A qué hora era A las 7 y 10 De la noche Subiré este video rápido Ahora temprano A las 2 2 y media de la tarde 3 de la tarde Para que ustedes me dejen En los comentarios Si quieren que yo haga Lo que les estaba diciendo Y si ustedes apoyan eso Hoy jugamos con los Yankees Ahorita a las 7 y 10 De la noche Así que jugaré ahora Con Trey Mancini Para que este partido Sea corto Y me de tiempo De editarlo Y subirlo Antes de que den Las 7 y 10 De la noche Así que jugaremos Siendo Trey Mancini Como si fuera Road to the show Y los veo Cuando estemos En el terreno De juego En este partido Ustedes saben Jugaremos como si fuera Road to the show Con Trey Mancini Solamente tendremos Las apariciones De Trey Mancini En la caja de bateadores Y las situaciones A la defensiva De Trey Mancini Estamos en la ciudad De San Luis Hoy es el día De apertura Aquí en San Luis Mi gente Miren eso Ahí tienen al Joven lanzador Del conjunto De San Luis Aquí tenemos a Menx Nuestro prospecto Que estará lanzando Hoy Y bueno Vamos a ver Que hacemos En este super Episodio Vamos a ver Mícolas Mi gente No es prospecto Es Mícolas Aquí entra Trey Mancini A la caja De bateadores Mi gente Ahí lo tenemos Y a ver Que hacemos A ver si bateamos Con Mancini Es la cara De nuestro equipo Ahora mismo Ok 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 Bola bajita Ahí están viendo Que San Luis Tiene récord Esta temporada De 3 y 3 Nuestro equipo De Baltimore Tiene récord De 4 y 2 4 y 2 Empezamos bien A ver si Logramos terminar Así Uff No lo pasé No lo pasé Bola Dos bolas Zero strike Ahí tenemos Esa Visión A ver Que lanza Mícolas Tenemos a un compañero En primera Creo que se va A robo Uff Bate atrás Con esa cámara Bate atrás A esa recta Ahí tenemos A Mícolas Me gustó Me gustó La idea Mi gente Me lo dejaron En los comentarios Eso Que lo hiciera Así Entonces Me gustó Lo malo Es que No hablaré Vámonos Wow Fallamos Con Mancini Le estaba diciendo Le estaba diciendo Que me gustó La idea Pero no hablaré En ese gameplay Para que sea Como un partido De vida real Aunque yo seré El que estará Lanzando por los Yankees Y bateando por los Yankees Pero no hablaré Brad Miller Mi gente En lo que es La caja de bateadores Ok Mancini Atrás 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 Le llegamos Con Mancini Out Excelente Ahí están viendo El super Mancini Mi gente Vamos bien 0 a 0 Tenemos otro turno Mi prospecto Está lanzando Muy bien 0 a 0 En el cuarto episodio A ver si podemos Conectarle bien A la bola Con Mancini Vamos Mancini Le dimos bien Le dimos bien Pero creo que está Fildeado Fildeado Fallamos con Mancini Señores Pensé que le había dado bien Porque sentí Pero no No fue así Falló Mancini Otra situación A la ofensiva De Mancini El juego está 0 a 0 En el sexto episodio Mi gente 0 por 0 Vamos a ver Mancini Por el jardín central Atrás Atrás Mancini Atrás El jardinero La bola Se fue Mancini Le acaba de decir Que no A la pelota Home run El número 2 De Mancini Y le estamos dando Lo que es La ventaja Al equipo De Baltimore Si le gusta Que yo haga El modo franquicia Así Yo lo puedo Hacer Tranquilo Si no le gusta Porque esto Lo hice así Hoy para yo Editar rápido Este video Y subirlo Antes de que den Las 7 y 10 De la noche Así que miren eso Profundo Entre Ray De Mancini Le damos la ventaja Al equipo 5 por 0 Mi gente 5 por 0 Estamos formando Un equipito Bacano Mi gente El picheo Respondiendo Versus El equipo De San Luis Ahí tenemos A Mancini Que hoy va De 3-1 Yo no creo Que ahora Se dejen quitar El juego Línea Por primera De Mancini Mi gente Una rayita Que no pudo Paul Gosmi Con esa Valvaridad Que soltó Ahí Mancini Pero Ese bullpen Que tenemos Yo no creo A mi gente Que se deje Quitar el partido Chad Green Moronta Givens Yo no creo Aquí viene Renato Núñez Nuestro cuarto bate Que va bateando 214 El manager Me manda A robar la base Me manda A robar la base El manager Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Diablo Que camión es Mancini Uf En la boca Cuando me fui a robo Se sintió lo pesado De Mancini Así Pesado Se sintió Wow En la boca Le dieron Miren eso En la boca Mancini Mi gente Wow He esperado Ahí está De receptor Molina Mi gente Y ganamos El equipo Mi gente Nuestra franquicia Tiene récord De 5 y 2 Excelente Inicio de temporada Ahí están viendo A Iglesia Urias Celebrando Lo que es El triunfo De nuestro equipo Mi gente Este equipito Va con buen Rumbo Buen bullpen El picheo abridor No está tan mal Pero tampoco es tan bueno Reforzamos nuestra alineación Con un zurdo Como es Tauchman Y bueno Vamos a ver que sucede Recuerden que si apoyan Lo que dije en los comentarios De los Yankees Hoy a las 7 y 10 Tendremos el partido Que le correspondía A los Yankees Hoy a las 7 y 10 Visitando al equipo De Tampa Bay Así que ya saben Si apoyan hoy a las 7 y 10 Tenemos otro video Con el equipo De los New York Yankees Y como siempre digo De este lado Más pido Más pido Gracias por ver el video.